Muy buenas noches, mi nombre es Rafael David Orozco, estudiante de Ingeniería Industrial. Este es el video de sustentación para la segunda actividad correspondiente al segundo semestre del 2022. Vamos a hacer una pequeña dinámica en lo que es responder las preguntas que se deben tener en cuenta en el video junto con las actividades que hacemos para hacer algo mucho más entendible y fluido. Empezamos con cuál es el producto a trabajar en la empresa. La empresa modelo que se propone para trabajar en este módulo es una empresa que produce plásticos biodegradables a base de almidón de maíz, aceite y celulosa. Estas digamos son una nueva alternativa al plástico proveniente de los derivados del petróleo para digamos hacer un ecosistema mucho más amable. Aunque su costo de esta producción es más alto, es una alternativa así bastante aceptable si queremos tener un mundo futuro. Digamos que, ¿cuál es su funcionalidad de este plástico? Pues como son hombres, su funcionalidad, aunque parezca extraño decirle, es degradarse rápido. Cumple la misma función que cualquier bolsa que vamos a comprar, que este compramos hoy día en los almacenes de este cadena, sino que esta bolsa al estar expuesta a la intemperie por un periodo de tiempo relativamente corto que va, que va digamos entre, que va entre 3, 4 meses a un año ya se va a biodegradar y será pues un, o sea, no hará un mayor impacto ambiental, no como la bolsa de hoy día usamos que como todos sabemos duran cientos de años, o sea, acabamos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y la bolsa aún siguen ahí. Bueno, en este contexto digamos que, en esta actividad se realizó digamos que los diagramas o del proceso productivo de esta empresa. Para este ejemplo, yo tomé única y exclusivamente los procesos correspondientes a la producción. A procesos tales como, digamos, los pedidos, los procesos logísticos, como entrada de materia prima, transporte de productos determinados, etcétera, no los tuve en cuenta porque no son del proceso de producción. Entonces, así las cosas en los demás recientes. Vamos a presentar la tabla relacional de los problemas que, de los procesos que encontré o que yo, o que a mi, o que a mi juicio fueron identificados en el video. Este, 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 en este proceso identifique los siguientes procesos. De mezclado, mezclado es, en el video se muestra que la materia prima, como lo dije al principio, la celulosa, el almidón de maíz y el aceite, se mezclan, se mezclan como tal, y ese, y esa, y ese producto de esa mezcla va al proceso de extrusión. La extrusión, como vimos en el video, es un proceso en el cual esto se comparta, digamos, a alta temperatura y se hace una especie de lámina muy delgada de plástico, de este plástico desfechable, de biodegradable, perdón. Luego, este plástico pasa un proceso de embobinado. ¿Qué es el embobinado? Eso que se produce como una lámina, se enrolla literalmente, como cuando enrollamos un hilo o el papel este aluminio, o el plástico este que usamos en cocina, igualmente, como unos rollos, en diferentes tamaños, de acuerdo al producto que se vaya a hacer posteriormente. Luego de haber hecho esto, este producto o estas bobinas son trasladadas al área de impresión, donde se le va a hacer el respectivo estampado a la bolsa o al producto, defendiendo, me imagino, el cliente que pida ese, o que este requiera ese producto, pues se le estampa su logo en esta área. Luego que se hace esta impresión, se corta a esas bolsas, esas bolsas pre-hechas, por decirlo de alguna manera, se cortan en las dimensiones que son estas requeridas. Luego pasa un control de calidad para verificar que todo ese corte cumpla con los estándares que el cliente requiere. Una vez han cumplido con estos estándares, se empaquetan y por último se almacenan. Repito, en esta tabla relacional y en todo mi trabajo solo tuve en cuenta el proceso de producción, únicamente producción. Bueno, en este contexto y a mi parecer, y viendo, digamos que las diferentes, las diferentes relaciones de esta proximidad, a mi parecer y a mi entender, va a quedar de la siguiente forma. El proceso de mezclado y el de extrusión es especialmente importante que estén cerca. ¿Por qué no los puse absolutamente innecesaria? Porque el mezclado y la extrusión, aunque para mejorar el proceso deban estar cerca, digamos que no es algo completamente indispensable. El proceso de extrusión se puede transportar de otras maneras diferentes sin que necesariamente estén al ladito, aunque sería lo ideal. ¿Me hago entender? En el proceso de extrusión y embobinado, vemos que yo puse A, aquí puse absolutamente innecesaria. ¿Por qué lo puse exactamente al lado? Porque una vez sale el producto, la lámina, es necesario que se embobine de manera inmediata, so pena de que este producto, pues se vaya a enredar y se nos vaya a perder. ¿Cierto? Después de esto, estas bobinas pasan, como les expliqué, al área de impresión. Estas bobinas pueden ser transportadas, ya de puse especialmente importantes, teniendo en cuenta que no es mandatorio que estén completamente cerca. Ya en el área de impresión y en corte, como ya sale impresas, la idea es que antes de empaquetarlas, pues sean en este de cortadas. Por esto es absolutamente importante que estén cerca. El área de corte, igualmente, control de calidad, como vemos, está cerca para que la calidad en todo momento sea verificada. Ahora, a mi parecer ya me entender, como ustedes se puedan dar cuenta, por eso de control de calidad, yo le di una relevancia importante, transversal a todos los procesos, excepto al de almacenamiento, y empaquetados, porque ya se supone que en este punto, ya digamos que los procesos, ya o el producto ya está terminado, y ya se le ha verificado el cumplimiento de los estándares requeridos. Todos estos procesos, tanto el de corte, requiere un control de calidad, el de impresión requiere que el logo o lo que está imprimido, cumpla también con unos estándares, el embobinado que cumpla los tamaños, o el grosor de la lámina, igual la extrusión, requiere un control permanente de calidad. Por eso digamos que, a mi parecer, el área de control de calidad, debe ser de absoluta importancia, en todos los procesos, que intervienen en la parte productiva. Ya pasando al diagrama relacional, de actividades, vemos que se cumple, una relación muy similar, a la que vimos, en la tabla relacional. Como podemos observar aquí. ¿En qué sentido? El control de calidad, está transversal, o ubicado en cercanía, a todos los procesos, que tienen que ver con la producción. Cada línea, al igual que en, cuando son cuatro líneas, quiere decir que son absolutamente indispensables, cuando son tres especialmente importantes, y así, todas digamos que cumplen, con lo que, con lo que está, en la tabla relacional. Ahora, esto se hace, digamos que, tratando de evitar, que las líneas se crucen entre sí. Por eso la ubicación, que quise darle aquí, a este sistema, tal cual está. Pasando, a la distribución general, esto fue, digamos que lo que yo pude, lo que, lo que a mi parecer, debe ser, empezando desde el área de mezclado, pasa al área de extrusión, embobinado, impresión, corte, calidad, y empaquetado, como ustedes, como ustedes, por andar cuenta, el área de calidad, está cercana, a todas las áreas, que tienen que ver con producción, siendo esta, donde se concentra, el control de todo, lo que se hace, en cuanto al cumplimiento, de estándares, por eso digamos, para mi, es muy importante, que esta área, de control, de los procesos, esté en cercanías a todo. Y ya por último, digamos que, de una manera un poquito más, está lejana, está el almacenamiento, y el empaquetado. Como vemos en la, en una de las, de las, de las preguntas, digamos que, cuántas actividades, y supuestos, conforman el modelo VPN, la podemos identificar, en el diagrama, de este proceso. Los óvalos, significan procesos, hay un proceso, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procesos, y un almacenamiento. Los que yo logré, identificar en el proceso, productivo, serían 7 procesos, y, 7, igual, movimientos de carga, movimientos, perdón, de material, o de, o, o de transformación, pues, de un, desde el punto 1, desde el punto 1, de un estado, al punto 1, de almacenamiento. Entonces, digamos que este lado, seguimos el flujo, identificamos 7 procesos, 7 movimientos, y un almacenamiento. No, no se identificó a espera, en esta zona. Esto es un, desde mi punto de vista, un ejercicio bastante práctico, porque nos ayuda a entender, con, o sea, de una manera mucho más clara, o sea, digamos que desde el punto de vista personal, considero que, me ha servido bastante, esta manera de ver, los procesos, porque digamos que, uno se los alcanza a imaginar, en otras palabras, se pone uno en el papel, y se imagina uno, la ubicación en el espacio, de las cosas, tan cual deben estar, y la pone a uno, a funcionar de cierta forma, el sentido común, de lo, de cómo deben ser las cosas, y aplicar el sentido común, a lo que estamos estudiando. Creo que esto ha sido todo por hoy, le doy gracias a todos, a mis compañeros, a los profesores, y que tengan una feliz noche.